Buenas tardes. Igual me ha hecho esto del humo, quién sabe. Gracias por venir un día más. Hola, María, ¿qué tal? Está María hablando de sus cosas y se ha comprado chope y demás. ¿Cómo estás? Bien. Yo también. Esto no es nada. Esto se va con la energía buena y positiva. Son dos días y... Por supuesto que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de lo primero de todo. También quiero decir, como Marc, si vas a descansar unos días en verano, ¿la tienda de Crepúsculo va a cerrar o cómo está la cosa? Sí, en verano siempre suelo cerrar unos días. No es que yo descanse, es que cierro unos días para agarrar un poquito aquello y agarrar a mis santos y mis santos también descansen y todo eso. ¿Necesitas saber? Hago lo que tengo que hacer, pero digamos que las puertas no están abiertas. ¿Y as de Bruixa? ¿Cómo está? Bien, la verdad es que bien. Un poco, pues bueno, es verano y cuesta un poquillo, pero la verdad es que muy bien. Estamos en pleno concurso y la verdad es que muy bien. Me alegro mucho. Bueno, hay gente que va a preguntar dentro de un ratito, pero antes quiero hacer una referencia solamente a lo que hablábamos el otro día en la radio porque a la gente le interesa mucho, sobre todo en tu persona, que dijimos que hay gente que lee los pozos del café, otros que leen la bola y demás. Tú eres vidente de por sí y tú ya lo notas nada más ver a la persona. También es cierto que estando aquí con muchísima gente es fantástico lo que haces, pero muchísimo mejor creo yo que estando a solas en una habitación. Porque requiere mucha concentración. En el tema de la evidencia, pues unas veces estás como un canal más abierto, otras veces no lo tienes tan abierto, entonces te digamos que utilizas el bastón, que son las cartas en este caso, no la venía de aquí, hay un entienda, pues utiliza otras cosas también. Y sí, sí, porque hay muchas maneras como estamos hablando de la evidencia y tú puedes apoyarte en cualquier tipo de bastón, bien sea en pozos, bien sea en bolas, bien sea en péndulo, incluso, bueno, ahora está muy de moda el tema de los culos también. ¿Los culos? Sí. Bueno, no, no, pero me refiero a que uno tiene que apoyarse en algo. Sí que es verdad que cuando hay tanta gente, cuando hay tanta energía junto, a lo mejor se me va a un lado o a otro porque necesito mucha concentración, evidentemente, aunque la gente lo pregunte. Pero vamos, siempre que no estás solo, yo me enfoco en la persona en sí y ahí estamos al 100% y ahí sí que hay una lectura buena y tal. Tenemos a un caballero, ¿verdad? Adelante, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí. Mi nombre es Paco y vengo desde Torren. Y quería preguntarle al evidente, ¿cómo me iba a ir en salud y en economía? Muy bien. Muchas gracias. A usted. Se llama... Se llama Paco, ¿no? Paco, Paco. Paco. Paco, ¿qué edad tienes? Si lo quieres decir y horóscopo. Sí, 53 años. 53 años, muy buena edad, Paco. ¿Vienes con la mujer, Paco? Sí. Horóscopo. ¿Qué horóscopo, Paco? Horóscopo Sagitario. Muy bien. Izquierda, derecho, centro. Paco. Centro. A ver, ¿qué te sale, Paco? Bueno, las cartas me hablan de estabilidad económica, pero, pero, ha habido algún... Ha habido o estamos pasando por un trance, ¿vale? Un poco malo, por decirlo de alguna manera, que ya que dura un poquito más de la cuenta, ¿vale? Como que se hubiesen roto muchos patrones, se hubiesen hecho, no sé... Me habla de algo que se ha cortado radicalmente, ¿de acuerdo? Tenemos mucho miedo con el tema de la salud, ¿vale? Nos está perjudicando bastante, ¿vale? Estamos débiles, estamos mal, y algo se ha metido por el medio, que tal. Me habla de una intervención, no sé si la has tenido ya o está por llegar, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, yo aquí, de pronto, tampoco puedo hacerte algo mucho de la salud, porque me salen cosas que no están bien en tu organismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto tendríamos que mirarlo más tranquilamente, para que tú te quedes más tranquilo, no quiero decirte nada de pronto, para que se te rayes, ¿vale? Pero, luego, todas las pruebas y todo algo que ha fregado tu vida, y que tienes que dedicarte al tema de la salud, que es importante, ¿vale? Y que lo demás ya vendrá, porque la estabilidad económica vendrá también, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, esto es como que tienes que arreglar ciertas cosas, y no tengas miedo a nada, porque no va a pasar nada, simplemente, pues, es un momento de paro en tu vida que tenía que ocurrir sí o sí, y ya está, ¿de acuerdo? Paco. De acuerdo, muchas gracias. ¿Te ha acertado? Sí, 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 en todo, en pleno, acertado todo. ¿El boli lo llevas por algo en el bolsillo aquí, Paco? ¿Te gusta llevar para apuntar? Bueno, pues, espero que vaya todo muy bien, Paco. Un aplauso para Paco, gracias. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos por ahí? Pasamos el micro. Soy Aurora. Aurora, Aurora. Quiero saber también la salud y el trabajo. ¿Te puedes poner de pie, Aurora, para que te vean? ¿Cómo me va a ir? Hola, Aurora, ¿qué tal? Hola. Te conocemos. Claro. Tienes aquí más que la puerta, pero nos gusta. Aurora. Nos gusta que vengas. ¿Eda y horóscopo? Edad 59. Horóscopo, Scorpio. Muy bonito. Muy bien. Tienes aquí más un Ford, de acuerdo. ¿Qué quieres? ¿Izquierda, derecho o centro? No jodices. Pues, centro. Es imposible concentrarse. Ah, de broma, perdón. Es que como ya estoy con las manos así, digo, a mí ya me la repan pinflató. Igual. Centro, quiero. ¿Centro, quieres? Eso no te va a tumbar, ya te lo digo. Claro, hay que tener sentido el humor. Pues sí. Me dice uno, ¿y cómo te vas a casar? Digo, pues por la puerta de la iglesia, ¿cómo te vas a casar? Y lo que no te vas a casar, digo, me hubiera quedado poco o algo. ¿A que sí? Pues claro. Claro que sí. Bueno, me sale aquí su signo, ¿vale? A ver, de la salud, quitando un poquito de los huesos y tal y el sistema nervioso, por lo demás, bien, ¿vale? Que me habla, no me habla de depresión, pero sí que me habla como brotes de ansiedad, ¿eh? O sea, como si tuvieras muchos altibajos y mucha descompensación, ¿eh? ¿Vale? El tema del trabajo está un poco más complicado, ¿eh? Parece que hay que hacer algunos cambios y tal, cosas que tienes que renovar, ¿vale? Y me habla como de una casa a nivel laboral, ¿vale? Como si tuvieras que estar con casa de un edificio, yo diría que es casa, ¿vale? Porque cuidas enfermos o algo así, pues me habla de algo así, ¿vale? Voy a trabajar en un centro. Vale. Ah, mira. Apúntelo usted con el bolívar, no se olvide esto. Vale, la verdad es que sí que es verdad que ha habido, tú has estado muchos años trabajando en un sitio, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y se ha roto porque se ha roto. Se ha roto. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, es algo parecido, pero no es lo mismo. Bueno. ¿Vale? Me habla de vueltas, me habla de movimientos. No te desesperes con el tema laboral, ¿vale? Porque ya has hecho, digamos, un poco lo que tenías que hacer. Pero sí que me sale… No es a largo plazo el trabajo, ¿vale? No es demasiado duradero. Pero sí que me habla de que vas a estar un tiempito ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? Muchas suertes y gracias, ¿eh? Pasamos más por ahí el micrófono. Se ve que a la gente de Paterra pues le gusta el tema de las gafas de sol, ¿eh? Porque ya las lleva aquí encima. ¿Usted cómo va? Se está todo el día en la playa. Parece que viene de fiesta total, ¿eh? También se lo digo. ¿Quién tenemos más por ahí? ¡Hombre, Cordero! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Para la matanza, ¿eh? Como te dije, ¿eh? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería decirle que el haber conocido a Quique ha sido la mejor carta que ha podido salir. ¡Qué bonito! Que venga este hombre, por favor. El haber conocido… Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería que me mirara la… Bueno, me llamo Lázaro, vengo de Valencia y quería que me mirara la salud y la economía. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué edad tiene Lázaro? ¿Qué edad tiene Lázaro? 69. ¿Qué número es? ¿Horóscopo? ¿Horóscopo? Scorpio. Scorpio, mira. A ver, el tema de la edad no es que me interesa a lo mejor ir a Quique. Simplemente es por hacer una referencia para fijarme en la persona. 69 es una muy buena edad, Lázaro. Salen las cartas volando. Bueno, la verdad es que este señor… Porque me han salido varias cartas. Sí. Este señor goza de muy buena salud. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero se tiene que cuidar. ¿Eh? Se tiene que cuidar porque hay muchos desfases así. Que gusta alimentarse bien. Y… Y bueno. Es que era derecho a centro. ¿Qué quiere usted Lázaro? Centro. Mira, con esto no quiero decir nada. Simplemente por lo que le puede jugar una mala pasada estas salidas. ¿Eh? Me refiero de alimentación. ¿Qué le gusta a usted comer? Un poquito. Un poquito. No hay manera. No, le gusta comer. Aparte es que se excede. O sea, se excede me refiero a que no puedo comer esto, pues ahora me lo como. Claro. ¿Vale? Y aquí me habla del corazón. Mucho cuidado. O sea, porque nos puede dar algún sustito. El corazón, digamos que la tensión. Es lo que me están diciendo las cartas. ¿De acuerdo? ¿Vale? La mujer la hace así con el codo. ¿Te has dado cuenta o no? Sí. Te piensas que yo no la veo, pero yo lo veo, ¿eh? La mujer ha dicho, ¿todo cuento o no te lo cuento? Como te digo que no te levantas en mitad de la noche y te comes el pollo. Me habla de pruebas médicas, pero yo, bueno, esto es un poquito normal, ¿vale? Pero está fuerte. Este hombre, por lo que sí, ha trabajado duro y está fuerte. Y le ha gustado comer bien, alimentarse bien, ya lo he dicho. Pero tampoco es que sea insano. Simplemente que estos excesos de vez en cuando, porque la mujer lo cuida bien, ¿no? Le hace sus comiditas y tal, pero... Perdón. ¿Le gusta a usted? ¿Cuál es su plato favorito? ¿Qué le gusta a usted comer? Todos. ¿A usted le gusta? Paella. Ay. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mucho gracias, ¿no? Sí. No, pero que me refiero que si lo hace paella, pues se quiere paella, quiere cordero después, patata, lo vea. Es como que le gusta, o sea, que disfruta comiendo, ¿vale? Y ahora no es que no es por la edad, simplemente porque aguanta muchas cosas durante mucho tiempo. Entonces, esto también le crea un poquito de colapso en el tema de la tensión, ¿eh? Y luego, yo no diría que tuviera que preocuparse por el tema económico, ¿eh? Porque me habla del equilibrio, o sea, me refiero que estamos recogiendo lo que hemos sembrado y nada más. Lo que sí que me habla de alguna venta, como si tuviera que vender algo o tuviera que... No es que no me habla de compra, me habla de venta. ¿Va a vender usted algo? En este momento no. Pues me habla de alguna venta, ¿eh? Como si tuviera que vender alguna cosilla. ¿Usted dice que sí? Es que quiere que venda el coche y yo no lo quiero. ¡Ah! Pues oye, que vayas los dos en una bicicleta de estas en un tándel, los dos. Bueno, pero vamos, que respecto al tema económico, la verdad es que se va a ir bastante equilibrio. No tendría por qué preocuparse. No tendría... Mira, como el tema económico, vaya bien, compre menos pasteles y ahorrará más todavía. O sea, está más claro que el agua. También aplauso para él, por favor. Gracias, Cordero. Gracias. ¿A quién tenemos ahora? ¿Quién va a preguntar? Ah, ¿A Aurora? Aurora, adelante, Aurora. Aurora. Buenas tardes, Aurora. Buenas tardes. Una de las chicas de oro. Guapa por dentro, guapa por fuera. Gracias. Maravillosa. ¿Qué quiere usted preguntar? Ay, que digo... Es que ahora me quedo en blanco. Pues a ver cómo estoy yo de salud y por la familia a ver cómo va. Muy bien. Va muy guapa hoy. Va conjunto con el sofá donde está sentada, también te lo digo. ¿Se ha puesto a puesta o algo o no? Ya. Muy bien. Vamos a ver. Aurora, izquierda, derecho, centro. Pues derecha. Muy bonito. Estamos saliendo mucho del centro ya hoy. Bueno, Aurora lo que pasa es que está como más cansada que de costumbre. ¿Eh? Está como más aplatanada. Está como más vieja. Pues como que va opa vieja. Es usted ya. No le voy a preguntar la edad, pero sí que es verdad que ha aguantado mucho y está súper bien. O sea, pasa que sí que es verdad. Que igual también el calor nos está afectando un poco más de la cuenta. Aquí me habla de que hay alguien en su familia que sí que está enfermo. Pero no usted. ¿Eh? Me ha preguntado por la familia también, ¿verdad? Es algo que a lo mejor no has leído todavía la luz, pero que va a darse la cara. O sea, ya es algo que no es un constipado. ¿Eh? Pero no. Y ella me habla de, pues eso, de cansancio, un poquito los huesos, las palos, que está muy bien. Es que no, ¿vale? Y la vista un poquito también, que esto... Va a cansar. Lo que sí que se tiene que cuidar es un poquito, pues no sé si es el tema del azúcar, porque no es el tema de sangre, ¿vale? Pues tema del azúcar, tema de todo esto, pero llevando un control. O sea, me refiero a que aquí no va a pasar nada ni nada de nada. Me habla de agotamiento, pero yo pienso que también es un poquito con el calor y los cambios de tiempo o algo así. Y que no se está quieta. Eso también influye, ¿eh? Sí, que es verdad eso. Ella fue el go-go. Go-go. Por lo demás, muy bien, en su sistema nervioso, porque le afecta muchas cosas que tienen que ver con la familia. Y entonces, su sistema nervioso se descompensa. Entonces, crea ese, digamos, ese colapso, ¿eh? Pero por lo demás... Que está usted bien, que está usted fantástica y que, vamos, tiene que estar con nosotros muchísimo tiempo aquí en el programa. Ella tiene 87 años. Está genial. Te pregunto, porque es que el otro día, sobre las cuatro y media por ahí, salí a la calle, porque dice mi mamá Tramey. ¿A las cuatro y media de la tarde salió usted a la calle? Con mucha calor, pasada. Con mucha calor. Y fui a un sitio, pero allí alrededor de mi casa. Y ya me perdí, que no sabía dónde estaba. Se desorientó, quiere decir. Sí, que no, que ya no sabía dónde estaba. Y eso, aparte de la edad, y bueno, que todos estamos asustados con el tema este, pues del Alzheimer y todo eso, y de la levencia y todo eso, es que a veces cuando uno lleva demasiadas cosas en la cabeza, no le pasa nada. Porque cuando uno lleva demasiadas cosas en la cabeza, o está tan agotado psicológicamente. Porque a mí me pasa, me pasa que tengo que pensar, que me pasa mucho, aparte de atiendo a mucha gente también. Entonces, no se asuste por eso, que bueno, aunque no sé dónde estoy, pero bueno, que hay cosas para que esto no ocurra, y luego también que el agotamiento es importante. Me asusté por esto, porque digo, madre mía, yo es que no sé dónde estoy, ¿dónde está mi casa? Miro para allá, y veo a la iglesia, digo, pues ya sé dónde estoy. Ya me dijo, pero mi casa estaba cerca de la iglesia. Entonces se ubicó enseguida. Mi casa está cerca de la iglesia. Entonces vino enseguida. A mí me pasa mucho, yo salgo los fines de semana y me pierdo también enseguida, no se lo cuento. Que está usted fantástica, denle un aplauso, por favor. Gracias. Yo quería que preguntara a María, María, Aurora, Pilar, Pilar, querida o María, quién era de las dos. A ver si nos da algo rápido, Pilar. Algo rápido, sí. Sí, quiero preguntar por mi nieta. Mi nieta tiene 28 años. Saber cómo le va la vida, el trabajo y el amor. Muy bien. Es una nieta que la quiere ella muchísimo y además la conozco yo. ¿Cómo se llama? Nos conocimos a consecuencia. Amanda. Amanda. ¿Qué edad tiene Amanda? 28 años. 28, yo los copos lo saben o no. Pistis. No sé. A ver si la conozco, es Pistis. ¿Sí? A ver. Vamos al lío que tenemos que irnos. Sí, sí, lo digo yo, que fue colaboradora mía de la radio. Izquierda. ¿Sí? Yo la conocí a la yayapo, porque ella. A ver qué tal le sale. A ver. Se vuelve a perder. Bueno, hay nuevos comienzos a nivel laboral, ¿vale? Hay algunos cambios, ¿vale? A nivel laboral y ella pues se ha empeñado en algo y ya lo quiere hacer. Pero tiene que ampliar más, ¿eh? O sea, me refiero a que no quedase con lo que... Es un poquito cabezona esta chica, ¿eh? Y se atasca con facilidad, ¿de acuerdo? O sea, que quiere conseguir esto sí o sí y hasta que no... Pues eso, ¿vale? Es una niña muy familiar, ¿vale? Sobre todo está muy enyallada, es verdad, ¿vale? Me habla de viajes, como si tuviera que ir a trabajar fuera o hacer algo fuera, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el tema del amor, ahí es algo más complicado. Ella es demasiado cabezona, como he dicho, y que las cosas un poquito a su manera y no ha encontrado la horma de su zapato todavía, ¿vale? Digamos, su alma gemela y ella, pues bueno, aunque esté con quien esté, todavía no se siente como realizada, ubicada en el tema sentimental. Pero hay muy buenas cosas en el tema laboral, pero tiene que escarbar un poquito más. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar ahí porque no tenemos más tiempo. Un aplauso, muchas gracias. Gracias, Leila. Gracias. Que vaya muy bien todo, pero sobre todo el embarazo de tu hija que está ahí ya, ¿eh? Está a punto de caramelo. A punto, a punto, a punto. Voy a la pausa y ahora enseguida, sí, como suena, nos comemos un higo. Cuidado. Me han traído higos de casino, ¿sí? Después de la pausa, se lo cuento. Hasta ahora mismo. Gracias, Karayi. Gracias. 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 ¡Aplausos. Gracias. ¡Aplausos. Gracias. Gracias por ver el video.